¿Qué es la opción que tuvo un buen rendimiento? Pero eso no quita que evidentemente la necesidad de incorporar a un jugador en el puesto de central, pues es algo que todos tenemos claro y que creo que una situación no sola para la otra. Bueno, siempre, yo creo que aunque pase un mes, siempre, si ya de por sí como equipo nosotros tenemos que ser un equipo. Porque con todas las novedades que hemos tenido, sobre todo en cuanto a generar ese esqueleto, esa manera o esa forma de jugar que necesitamos crear este año, en general este año, porque evidentemente, como he dicho, hay 7, 8, 9 jugadores del once titular del año pasado no están, por lo tanto tenemos que generar eso. Aunque pase un mes, pues vamos a necesitar mucho trabajo táctico con ellos y con todos. Creo que son dos buenas alternativas que ojalá podamos contar con ellas para la convocatoria, para estar con el equipo. Son dos jugadores que en ese sentido me es más fácil transmitirles lo que queremos porque los conozco bien y he trabajado en el día a día con ellos durante tiempo. Pero bueno, ahora, para mí lo más importante es que ellos mezclen bien entre los compañeros, se conozcan, su proceso de adaptación que necesita todo jugador y más siendo joven, pues lo vayan teniendo, no sé si de a poco o de a mucho, pero sí que necesitan conocerse con el resto del grupo, aunque la verdad es que confiamos mucho en ellos y si es necesario que jueguen, lo harán. Bueno, nosotros ojalá cambiemos el resultado, lo que queremos es ganar. Todo lo que hacemos es, o toda nuestra intención y nuestro deseo es ser un equipo competitivo para poder ganar partidos. Intentaremos ser un equipo que en ese sentido tenga la capacidad de contrarrestar las fortalezas del Lugo, que nosotros nos conectemos bien por dentro, que esas acciones como la que tuvimos con Fede Vico, Montoro, que acabaron con el tiro de Ales o con el lanzamiento de puertas, pues en vez de generar dos, pues que seamos capaces de generar quince. Ese es nuestro deseo, a ver si somos capaces de hacerlo y a ver si el rival nos deja, ¿no? Bueno, yo creo que el Lugo es un equipo que, pese a que ha tenido nuevas incorporaciones, mantiene un bloque de la año anterior, con lo que se refiere medios centros, centrales, portería. Creo que es un equipo con experiencia por dentro, con Pita, con Seohane, mismo Campillo, si juega, son jugadores con un buen pie. Son un equipo que es importante nosotros marcar el ritmo de partido cuando tengamos el balón, cuando no lo tengamos, que ellos son un equipo que tiene buen pie, como te digo, tiene un buen ataque organizado. Ser capaces de estar juntos, de no concederles espacios interiores, con Juan Muñiz, con Iriome, con el posible juego directo que puedan tener con Jona. En definitiva, es un equipo que tiene alternativas, tiene experiencia, tiene jugadores de buen pie. La verdad que es un equipo difícil, como todos en esta segunda. Bueno, nuestra intención con las incorporaciones es esa, ¿no? Es decir, intentar incorporar jugadores que nos den algo que no tenemos y que necesitamos, ¿no? Y en el caso de Pozo, pues es esa velocidad, ese descaro, ese atrevimiento, ese jugador de espacio. Fede lo comentó el otro día, sus características. Mira, yo lo que creo que es importante es que nosotros seamos un equipo, en mayúsculas, seamos un equipo que sea capaz de manejarse en diferentes seccionales, sea capaz de manejar diferentes dibujos o sistemas durante el partido. Pero sobre todo, cuando uno tiene en el campo jugadores como el otro día, cuando uno tiene en el campo jugadores como Montoro, como Fede Vico, Gadillo, Antonio Puertas, Ramos y luego Rodri, con dos laterales ofensivos, es decir, esa es nuestra idea. Esa es nuestra idea. Ahora, pues tenemos que intentar que seamos capaces de conectar mejor por dentro, de ser capaces, como he comentado antes, en último tercio de campo, ser capaces de generar ocasiones más definitivas de remate. Eso es un poco lo que vamos a intentar, más allá del dibujo, más allá de los nombres de los jugadores o del perfil de los jugadores que tengamos en el campo. Luego, el fútbol es opinión, el fútbol es debate, el fútbol es interpretación. Cuando juegues con tres por dentro, como jugó el Elche, pues se dirá que tenemos que jugar con dos puntas, cuando juguemos con dos extremos será que tengan que ser volantes, cuando juguemos con volantes que tienen que ser extremos, y bueno, esa es la salsa del fútbol, que todos somos partícipes y realmente es lo que nos gusta. Lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo es que lo que queremos es construir un equipo competitivo que gane partidos, que es lo que todos queremos. Pues que confíen en nosotros, que confíen en el equipo. Hay unos valores innegociables que va a tener este equipo, que es la intensidad, el esfuerzo, el sacrificio, el ser solidarios y sobre todo el ser competitivos. Eso nosotros lo vamos a exponer en cada partido y a partir de ahí iremos construyendo y progresando, ojalá de a mucho, en las facetas que tengamos que mejorar, y si no nos deja el rival, pues de a poco, pero siempre progresando a lo largo de la temporada. Pero sobre todo que confíen en nosotros, porque nosotros nos vamos a dejar el alma por intentar ganar cada punto. Cada tres puntos lo celebraremos. Y la frase no es mía, la comenté en una ocasión, la frase es de Eduardo Bericho cuando entrenaba al Celta, que quería jugar 38 ligas de un partido. Pues yo creo que esa es nuestra mentalidad, jugar 42 ligas de un partido y transmitirles a la afición que nosotros, esos valores con este equipo van a ser innegociables. A partir de ahí habrá días que estemos más acertados, otros menos, pero cuando no llegue el acierto, que llegue la insistencia y que todos juntos, entendiendo qué tipo de temporada es y qué tipo de equipo somos, pues vayamos creciendo y sobre todo, para mí lo más importante, que intentar sacar los tres puntos este domingo, que es lo único que vale en el fútbol, el día a día y el domingo a domingo. Es normal que en principio de liga tengan, primero porque tenemos que ajustarnos, todos, el colectivo, y luego individualmente, yo valoro mucho del equipo el otro día, que pese a que llegamos justos al final del partido, no solo los jugadores que me nombra, sino Montoro estaba con los Isquio un poquito cargado, Vadillo igual, que por cierto, fíjate, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Es decir, Vadillo llevaba mucho tiempo sin hacer 90 minutos en partido oficial, ¿no? Y yo me quedo, y así podíamos hablar de algunos jugadores más, ¿no? Lo comenté en la posterior, en la rara de la prensa posterior, que asumimos ciertos riesgos de hacer el cambio, faltando tanto tiempo, porque, faltando tanto tiempo no, pero faltando 15 minutos, porque había varios jugadores tocado. Pero me quedo mucho con la voluntad que tuvo el equipo, ¿no? Con el saber sufrir, con el saber apretar los dientes, con el decir, bueno, estoy cansado, me duele todo, el partido está igualado, se puede definir en una acción, pero nosotros no le perdimos la cara al partido, somos un equipo con fuerza mental, un equipo competitivo, un equipo que quiere ganar el partido, y si no lo puede ganar, pues intentamos empatarlo y sacar un punto que bueno es. Esa es un poquito con lo que me quedo. A partir de ahí, físicamente, tácticamente, técnicamente, tenemos mucho trabajo por delante, pero confío en estos jugadores. Los veo en el día a día trabajar, veo cómo se esfuerzan, van a su límite, hay que tener paciencia, apoyarlos, y sobre todo, yo cuando, como te decía antes, veo para el campo y cuando esos jugadores tengan más frescura, tengan más chispa, se conozcan mejor, nos entendamos mejor entre nosotros, tengo mucha confianza que ese talento va a aflorar y que nos van a dar lo que necesitamos para ganar los partidos. Voy a pensarlo porque hay varios jugadores que están, pues tocados, están con molestias, pero sabes que cuando llega, hay tantas ganas de jugar el domingo, y tantas ganas de competir, y más en un partido tan bonito como este, porque es el primero delante de nuestra afición, que a las chanclas les salen tacos, a los jugadores que están en chanclas que tienen molestias, les salen tacos a las chanclas, porque quieren jugar. ¿Cuáles son esas chanclas? Hay varios jugadores que están con molestias.